Niveles de poder de Cobra Kai temporada 6 Si, después de todo el hype de Deadpool and Wolverine y de The Voice, la verdad es que no me había dado cuenta de que ya se estrenaron nuevos episodios de Cobra Kai de la nueva temporada, que al parecer las dividieron en dos partes. Una para introducirnos a la temporada y la segunda para dedicarle todo al gran torneo internacional de karate en el que compiten nuestros protagonistas. Sin más que mencionar, quédense para averiguar los niveles de poder de Cobra Kai 6. Mantarraya está intentando revivir Cobra Kai a su tonto modo con audios del Sensei Chris que no sabemos de dónde rayos sacó. Intenta ser un Sensei pero no tiene madera ni de estudiante, la verdad. Anthony, es de los grandes estudiantes, relevante no como los extras que ni diálogo tienen, pero aún le falta, se nota su falta de experiencia y mentalidad, ya que no es para nada el camino que debe tomar un campeón. Y queda bastante trabajo que hacer con este personaje. Devon Lee, me parece que está siendo nerfeada en esta temporada, antes la veía mucho más fuerte, pero está pasando por malos momentos con el nivel que presenta. Porque, no sé, tiene una actitud mala, la veo apenas más fuerte que Anthony, y por debajo, por supuesto, del siguiente oponente. Kenny, Payne ya dio el estirón, ya es casi tan alto como Robby, no ha perdido nada condición y es de los más fuertes del Dojo Miyagi-Do. Estaba a nada de entrar entre los seis que representen en el Sekai Taikai, pero fue saboteado por Devon Lee. Dimitri, a ver, es complicado, y hasta no ver una pelea entre estos dos, me va mejor poner a Dimitri por encima de Kenny, aunque sea un poco, es tan hábil que le da buena pelea al Con, aunque este último no estaba en su 100%, otra vez. Entonces creo que otros personajes pueden ser mejores. Sam, Laruso 2.0, sí, que pasa desapercibido en esta temporada, y qué bueno porque no me cae muy bien que digamos. Es buena, sigue entrenando muy bien sobre todo el estilo de Kata de Miyagi-Do, pero siendo sinceros, a su 100%, no la veo mejor que nuestra siguiente campeona. Tori, oh sí, y ya sé que su campeonato es fake, pero me queda claro que es mejor que Samantha. Tori es fuerte, ruda, ha recibido varios entrenamientos con distintos senseis. Al final lamentablemente su madre fallece, llevándola a vivir con ira, lo que la conduce otra vez a estar con Cobra Kai. Alcon, otro personaje que siento está algo nerfeado, aunque se medio entiende por temas de la universidad, y su amigo con el que se peleó, y de hecho pierde la prueba final. Aún así, me sigue pareciendo de los mejores, casi a nivel de los dos protagonistas. Irá a Barcelona a representar, y esperemos de un buen rendimiento. Miguel, bien, el regreso del gran campeón de Cobra Kai, representa en Barcelona, no como capitán, pero va. Ah, es sin dudas de los mejores personajes de la serie, es fuerte, rápido, y tiene mucha habilidad, pues entrenó en varios estilos llegando a grandes instancias. Pero en esta temporada se vio algo superado por el otro Karate Kid. Robby King, parece ser el que por fin va a salir campeón de algo en esta serie, ya se lo merece. Robby ha entrenado con distintos senseis variando de estilos, haciéndolo un peleador rudo y completo. A mi parecer, en el Sekai Taikai avanzará más que los demás, y lo pongo como campeón, pues la motivación correcta hizo que derrotara a Miguel. Y esto es una prueba de que esta será la mejor temporada de Robby. Jun, era el mejor estudiante de los Cobra Kai de Kim, muy disciplinado, fuerte y hábil, y sí, era, porque fue superado rápidamente por Kwon, después de que el sensei Chris despertara su potencial. Jun sigue siendo un peleador muy interesante, y se ve que va a dar muchísima pelea. Lo coloco aquí debido a su entrenamiento y técnica, aunque claro, falta ver más de él. Kwon, era un gran peleador, sin embargo, era una distracción para los demás y para sí mismo. Hasta que llega el sensei Chris, y le da consejos de cómo concentrar su ira acumulada. Kwon barra el piso con sus compañeros, incluyendo Jun. Como ya dije, hasta no ver un combate 1 vs 1 contra los Miyagi-Do, lo colocaré a este nivel, por su entrenamiento aparentemente más avanzado. Mike Barnes, es complejo posicionar adultos contra adolescentes, porque no es un karateka muy activo. En su pelea contra Johnny se defiende bien, sin embargo, en cuanto el sensei Lawrence se pone serio, el chico malo del karate no tiene oportunidad. Y de hecho, si llegara a perder contra alguno de los adolescentes, no me extrañaría. Pero es difícil porque es adulto, más experiencia, no muy activo. Aquí se los dejo a su consideración. John Chris, como ya dije, Mike me parece problemático de colocar, hasta lo pondría por debajo de algunos personajes adolescentes. Pero John Chris, él sí que es más fuerte, activo a pesar de estar viejo, y ahora más despiadado que nunca. Entrena a los Cobra Kai del gran torneo y recluta a Tori. A ver cuál es su destino. Johnny, uno de los grandes maestros del karate, ya que ha adaptado su estilo al estilo Cobra Kai, sumándole la kata de Miyagi-Do. Lawrence tiene muchos problemas con Daniel, tanto que terminando el torneo lo dejará de lado. Para mí, a este punto Johnny es de los maestros más poderosos. En esta temporada nos enteramos de la relación entre John Chris y Kim, ya que ella empezó a entrenar karate gracias a él. Kim es la sensei de Cobra Kai. Para lograr derrotarla se necesitó de la colaboración de Tori, Samantha y Devon, por lo que está bastante pesada en cuanto a habilidades. Pero considero que los siguientes senseis sí las superan. Maestro Kid A ver, es ilógico que este anciano siquiera siga vivo. Pero en este universo los viejitos están OP. Demuestra Sato y el propio Miyagi. Por lo que puedo suponer que este maestro se encuentra a nivel de estos últimos. O sea, siendo más fuerte que algunos jóvenes por toda su experiencia. Chosen Otro personaje que no ha hecho más que quejarse en esta temporada. Sabemos que tiene un gran entrenamiento, pues es más apegado al estilo Miyagi-Do que Daniel incluso. Chosen para mí es algo mejor que Johnny y que Kim. Pero podría estar muy empatado. Daniel Desde temporadas pasadas para mí Daniel ya ha igualado a su fallecido maestro. Pues ha adquirido mucha experiencia últimamente. Sumada a las lecciones más ofensivas del estilo de Miyagi-Do enseñadas por Chosen y hasta por las de Johnny Lawrence. Para mí Daniel es el peleador y sensei más completo de toda la serie. Eso hasta que se demuestre lo contrario. Lo que no quita que sea un idiota y se comporte como un sopenco con Johnny y con otros personajes. Pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado estos niveles de poder de Cobra Kai temporada 6 parte 1. Ya quiero ver el torneo y yo diría que la bajáramos al hype. La verdad no creo que aparezca Jackie Chan ni Drake. Entonces bueno, ni modo. Nos vemos en el video que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.